Y de ahí, yo no soy aquel quien era, ni quien te, el y el ese eres, eh, 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 yo soy un cuarito, oh, si imánko haya penahito alam hapariti. Ay, tristrí, ay, y santaíto, ay, en el mío pedate, yo me ponía, ay, a plegonar, Lo grito, oh, oh, fine, fine, ay, que baratito, oh, lo vi a un amigiao, Y en el barrio de Criana no había plumales enteros. Macri y Virle yo a mis padres que hace tres años que no solo veo. Si no es verdad, siento que he venido con los verdes. Que Dios me mande a mí y la muerte si me la quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!